Hola. ¿Has arreglado esta bañera? Intento arreglar la calefacción. Siempre he soñado con una vista como esta. Soy un astronauta. Amanece en Inglaterra. Mira. Un día nuevo. Mi mujer está enterrada allá abajo. Quizá ahora no vuelva a visitarla. Lo siento. No es culpa tuya. No. En 1948, yo estaba allí. Al final del mandato en Palestina, el soldado Mott, un idiota delgaducho era yo. De pie, sobre una azotea, en medio de una escaramuza. Era como una ventisca de balas en el aire. El mundo se volvió loco. No quieres escuchar las historias de un viejo, ¿verdad? Soy más viejo que tú. No fastidies. Tengo 906 años. ¿Lo dices en serio? Sí. 900 años. Debemos parecerte insectos, ¿no? Yo creo que parecéis gigantes. Oye, quiero que tengas esto. Tenías esa pistola en la mansión. Pudiste disparar al amo allí mismo. Estaba demasiado asustado. Estaría orgulloso. ¿De qué? De que fueras mi madre. Oh, vamos, no empieces. Pero dijiste... ...que te dijeron... ...que llamará cuatro veces y entonces morirás. Pero es él, ¿verdad? El amo. Ese ruido... ...en su cabeza. El amo te va a matar. Sí. Mátale tú primero. Así es como empezó el amo. No es que yo sea inocente. He quitado vidas. Y aún peor, me volví astuto. Manipulé a gente para que se suicidara. A veces pienso que el señor del tiempo vive demasiado. No puedo. No puedo. Si el amo muere... ...¿qué le pasará a la gente? No lo sé. Doctor, ¿qué pasará? El patrón se rompe. ¿Volverán a ser humanos? ¿Estarán vivos y... ...serán humanos? Entonces, no te atrevas, señor. No te atrevas... ...a ponerle por delante de ellos. Ahora, coge esto. Ahora, coge esto. Es una orden, doctor. Coge el arma. Coge el arma y salva tu vida. Y, por favor, no te mueras. Eres un hombre maravilloso y no quiero que te mueras. Jamás. No, no, no